Bien, señoras y señores, nuevamente tras este breve respiro que hemos tenido todos los compañeros de realización, también el que les habla, vamos a retomar ya hasta el cielo de las dos de la madrugada aproximadamente lo que en resta de lunes santo. Vamos si les parece un poco a recapitular. En principio les tenemos que comentar que la viga, la cena y la paz de Fátima están ya en sus templos y que la Candelaria, pues con el camino más corto, también ya, perdón, efectivamente nos estaban indicando que son imágenes de nuestros compañeros al final justamente de la calle Lealas, en la parroquia de Santa Ana, porque en unos instantes se va a recoger ya el mandat antes de lo previsto. Recuerden ustedes que estaba previsto que fuera a las dos de la madrugada, pero a consecuencia de la tenue lluvia que ha caído y en previsión de que pudiera caer nuevamente lluvia, pues va a recogerse mucho antes de lo previsto. Decíamos que tanto la Candelaria como el Amor y Sacrecicio están a punto de recogerse. Amor y Sacrecicio está justamente a esta hora ya, pues a punto ya de entrar el paso en la parroquia Madre de Dios y nos quedaría tan solo, por tanto, la Candelaria, la parroquia de Santa Ana. Mientras tanto, mientras vemos esas imágenes en directo del público que se agolpa en esos instantes, en esta plaza, en pleno corazón del barrio de la Plata, vamos a recordar algunas imágenes ahora de la paz de Fátima por calle Tornería ya, justamente, ahí tenemos esa imagen del paso de Palio de la paz de Fátima por calle Tornería, hay que recordar que también se ha recogido antes de lo previsto. Justamente el lugar que está viendo la imagen es por calle Jodería, Plaza del Banco. Hay que tener en cuenta que todas y cada una de las hermandades de las cinco que hoy han procesionado en este Lunes Santo han modificado el itinerario previsto para, de alguna forma, regresar por el camino más corto a tenor de esa llodicina que ha sido protagonista, triste protagonista, al filo de las once, once y media de la noche aproximadamente, cuando comenzaba a caer en el centro de Jerez y que obligó, si era un principio, pues se dijo que sí, después la hermandad de la Viga, pues decidió y tuvimos la oportunidad de escuchar a su hermano, a su hermano mayor en directo, a José Antonio Valenzuela hablar de la decisión triste pero responsable de no efectuar la recogida con esas bengalas tradicionales ya en el reducto de la catedral porque había previsión de lluvia y finalmente no se produjo esa lluvia pero evidentemente hablamos de una de las imágenes más antiguas de la Semana Santa de Jerez, es uno de los, es el más antiguo de los crucificados jerezanos, el Santísimo Cristo de la Viga y por tanto estamos hablando de responsabilidad histórica, heredada de nuestros ancestros y por tanto no ha querido la Junta del Gobierno, personificada como decíamos antes y su hermano mayor, pues arriesgar ese patrimonio de los jerezanos y de la propia hermandad ante la posibilidad de que pudiera caerle agua. También la hermandad de la cena, recuérdenlo, se recogía al filo de las once y cuarto de la noche aproximadamente después de alterar también el recorrido y de ir a paso de agua en los últimos tramos y esta imagen que está viendo, que es la paz de Fátima, se recogía también hace aproximadamente unos 20-25 minutos en su parroquia, la parroquia de Fátima, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Recuerden que estas son imágenes grabadas, aquí tienen ustedes el edificio de Telefónica, que hay escudería. Ha sido esta una jornada especial de teléfonos, de partes meteorológicas, de internet, de decisiones que en definitiva se tomaban en uno y en otro sentido en función a la climatología, que es lo que hoy ha sido, como decíamos antes, triste protagonista y por tanto pues la alteración que hemos visto, sobre todo en el último trabo de este lunes santo. En cualquier caso, la noticia positiva es que todas las hermandades salieron, todas las hermandades han hecho con normalidad la carrera oficial, todas han llegado a la Santa Iglesia Catedral, pero a partir de ahí hay algunas que, como ha ocurrido con la paz, con la cena o con el propio amor y sacrificio a la catedralia, han alterado su recorrido y han ido un poco más rápido, mientras que la viga finalmente decidió no volver a salir por visitación y José Luis X y Plaza del Arroyo para entrar con esas bengalas ya tradicionales que iluminan en el reducto de la catedral a ese Cristo de la Vida. Mientras tanto, seguimos viendo la imagen de ese paso de Palio, de la paz de Fátima, de una hermandad que se incorporaba el pasado año a la carrera oficial. Debemos destacar el trabajo que están realizando nuestros compañeros de Onda Jerez en Radio durante toda la tarde-noche de hoy lunes, lo hace prácticamente toda la Semana Santa, desde primera hora de la mañana, con las entrevistas en los templos, con las impresiones, con los mejores momentos y recordando los mejores sonidos de la jornada del día anterior, actualizando datos en torno a las hermandades y hablando con los hermanos mayores de cada una de ellas. Es, en definitiva, una programación basada íntegramente en esta Semana Mayor Jerezana que aquí en Onda Jerez Televisión les ofrecemos también a través de la imagen, pero que complementamos con nuestros compañeros de la radio en simultáneo, en muchísimas ocasiones, porque así lo exigen, un poco la trayectoria y el recorrido de cada una de las hermandades. Les recuerdo que estaremos en directo en pocos minutos en la parroquia de Santa Ana, porque desde allí vamos a ofrecerles la recogida de la hermandad de la Candelaria. Saluda a mi escuela, a mi madre, a mi padre. Hola. ¡Gracias! 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 Les recuerdo que esas imágenes que están viendo no son indirectos, es el diferido. Se ven esos paraguas es porque a esa hora justamente estaba lloviendo y hacía que la hermandad aligerase el paso por Plaza del Clavo, Eguilaz y Plaza del Banco para llegar a Calle Larga y Rotota de los Casinos para volver a su templo. Hay que recordar que la paz de Fátima ya está en su templo. Son imágenes que grabamos hace algo más de una hora, justamente en el entorno donde estaba situada la central telefónica, el entorno del barrio de la Judería, el antiguo barrio de la Judería y ahora en la Alameda del Banco. Mientras estamos viendo una bella imagen de ese paso de palio, encarando ya la calle larga para regresar cuanto antes a su templo porque a esa hora, y como acaban de ver, sí que estaba lloviznando y sorprendió a los hermanos de esta cofradía pues con esas tortas de ambas. ¡Vamos! 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 Bien, y estas sí que son imágenes ya en directo. 12 de la noche, 28 minutos, la cruz de guía que ya nuestros compañeros, cámaras, están recogiendo desde el entorno de la iglesia de Santa Ana. Es la imagen que estamos viendo de la calle Lealas, la cruz de guía que poco a poco va avanzando. Pese a la lluvia, pese a todo, se congrega en los alrededores de la Plaza de la Constitución mucho público, mucho fieles, que a esta hora de la noche están pendientes de esa recogida anticipada de la hermandad de Santa Ana en pleno corazón del barrio de La Plata. Antes de lo previsto porque les recuerdo que estaba prevista la entrada de la cruz a la una de la madrugada y la entrada del palio a las dos, pero la lluvia ha hecho que la cruz de guía pues sea estrella. Ahí vemos precisamente a la Candelaria, pero entrando en Catedral. Estamos hablando aproximadamente sobre las nueve de la noche, cuando la hermandad de la Candelaria entraba en la Catedral de Jerez. Por Manuel María González y por Rosa entraba a esas horas a las nueve de la noche aproximadamente, nueve y media. Y justamente ahí se decidió continuar con el desfile profesional tras la reunión que mantuvieron los miembros de la Junta de Gobierno. Fíjense cómo los paraguas hicieron alta presión, hacían alta presión en ese momento. Comenzaba a lloviznar. Incluso se barajó la posibilidad, ahí estamos viendo imágenes del interior de la Santa Iglesia Catedral, se barajó la posibilidad de que la Candelaria se quedara en la Iglesia de San Salvador, en la Santa Iglesia Catedral. aguardando noticias, estaban los hermanos, pero finalmente se decidió recorrer el camino de vuelta por el camino más corto. Esto es por calle José Luis 10 e incluso dar dos alternativas ante la posibilidad de que pudiera llover intensamente, que era o bien quedarse en Santo Domingo o bien en la Victoria. pero finalmente la hermandad de la Candelaria pues decidió regresar a su templo, como decimos, amainó un poco la lluvia y se decidió pues regresar al templo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Estas que están viendo, como decimos, son imágenes grabadas de la salida de la cantelaria de la Santa Iglesia. En la decisión de la Junta Directiva de regresar a su templo por el camino más corto. También les recordamos que estamos a la espera en unos instantes de conectar nuevamente con nuestros compañeros, de estar en este lugar, en la Plaza de la Constitución, para ofrecerles desde este lugar, desde las inmediaciones de La Plata, la recogida de esta hermandad, que a esa hora, justamente, son las imágenes que grabábamos, se procedía a preparar el camino de vuelta. En este caso, como están viendo, el paso de misterio, que representa a nuestro Señor Jesucristo camino del Monte Calvario, y a la Santa Mujer Verónica, jugando el rostro ensangrentado de Cristo con un paño, y quedando como se puede observar perfectamente la imagen impresa en Él. Ahí tiene a nuestro Padre Jesús de las Misericordias, obra del jerezano Francisco Pinto, y de la Santa Mujer Verónica, de Antonio Castillo Lastruzzi, el año 57, 1957. Un lazareno que carga con una cruz arborea, también tallada por Francisco Pinto Carretero, en el año 77. Debajo de este paso de misterio, calzan 30 costaleros, elegidos por Domingo Gil. Mientras que la agrupación musical de la sentencia acompaña este paso, que a esta hora suponemos ya que también estará muy cerca de llegar a su templo. Nos imaginamos que a la altura de la mediación de la calle Lealas. Ahí tenemos ya ese paso de misterio, como poco a poco iba avanzando. Bajando por calle Aire y calle Cruces. Aunque también hay que comentar que cortó camino por calle José Luis 10, tal y como señalaron nuestros compañeros de Onda Jerez en radio, para así intentar llegar a su templo antes de lo previsto para evitar la posible lluvia que, de hecho, después se produjo. No demasiado, pero sí lo suficiente como para alterar el recorrido de esta y de otras enmiendas. Son las 12 de la noche y 37 minutos. Son imágenes que recordamos de la hermandad de la Candelaria, saliendo de la Santa Iglesia de Catedral. Y es el momento ahora para hacer una pequeña pausa para la publicidad y después volveremos nuevamente, esta vez ya desde la Plaza de la Constitución, para ofrecerles en directo la recogida de esta hermandad de Santa Iglesia. ¡Gracias!